Pero bueno, por lo menos ya vimos que si hace daño, que ahí está bien chingón Nada más que estos güeyes de aquí abajo están super mega OP Pero es al rato que le pongamos los upgrades al laser, al power beam y todo el relajo Pues ya va a estar esto bien chidito de precioso No se supone que ya después de muerto ya pierden agro en ti los NPCs Uy güey, me disparó ¿Qué pasó? Ah no, creo que se cae la flecha Bueno ya, entonces déjenme buscar, creo que es esta Ahí están todas mis cosas Y pues ahí está nuestro power beam, nada más que se resetea nuestra skin Y pues ahí estamos, ya la tenemos, no la power beam canal Ya no vamos a volver a pegarle a estos cuates porque ya vimos que si están muy pasados del lanza Y nos andan rompiendo la madre con todo y power beam Pero pues ya quedó ¿no carnales? Así que ahora vamos a concentrarnos en la power suit Suite o suite o no sé como madre se pronuncia Pero pues vamos a ver la armadura de Samus Panel de vitral Ah es un vitral nada más Ah pues ahí está Vamos a ir haciendo una por una porque si no me voy a confundir Ya sabe que el pinche Alzheimer está bien cabrón a esta edad Así que primero vamos a empezar de cabeza a los pies Y vamos a empezar con el pinche casco ¿no? Entonces necesitamos rechoso compound ¿no? Este bebé era así y así Ahí estamos Pero nos va a faltar Así que necesitamos bajar rápido por redstone Mucha mucha redstone carnales Este ¿Qué más? Ah Ok Entonces es este de aquí Es este de aquí Que si vamos a necesitar mucha redstone Porque pues el chozo compound ya lo tenemos Ok Luego son power suit shoes Ah pues esos de hecho ya los podemos hacer Y los pantalones ¿no? Power suit armor Ah pues miren ese está bien fácil ¿no? Ahorita podemos hacer Pues dos partes Déjenme meter lo demás Lo que falta Déjenme ir a dormirme rápidamente Voy a bajar la cama No sé por qué chingada madre Estoy subiendo y bajando a lo menso Este Déjenme bajar La vamos a poner aquí afuera Para dormir al aire libre A ver si no nos madre un creeper Una cosa así que nos brinca de acá afuera Este Y pues aquí estamos Ah una cosa carnales Que creo que se me olvidó decirles Es que Uy güey no esto no De verdad nos terminan matando otra vez De allá afuera Volví a instalar esto Porque se actualizó este mod Vale que el 1.7.10 Y me borró todos los mods Incluido el de Metroid Cube Y pues lo único que hice Fue volver Eso sí Y lo estoy diciendo Para que no digan que hice trampa Y bueno obviamente Pues eso ya lo vieron en el video Que pues todo esto lo conseguí legítimamente Este Tuve que spawnear mi oro otra vez Porque por alguna De alguna manera Pues se borró de De este Pues del Del save game Y pues obviamente Pues les digo Me borró todo Sin embargo Me spawneé exactamente Lo que yo tenía Desde el Del juego Del save game pasado Así que pues Les estoy aclarando todo Antes de que pues me digan Que pinche cryer tramposo ¿No? Ahí está carnales Nada más Entonces rápidamente Pues reseteé El save game Para que me reseteara La skin Como pueden verse Pues ya soy Dante Otra vez Así que pues vámonos ya ¿No? Vamos a bajar Otra vez rápidamente Pues por redstone Nada más Realmente no he buscado Aquí en las casas Ya saben que de repente Tienen minerales Incluso hasta diamantes Realmente no le he buscado Pero pues como Nuestro bosquecito Está para acá Pues vamos a buscarle Para Pues para acá abajo ¿No? Este Aunque saben Que podríamos hacer Vamos a usar el waypoint Esta vez nada más ¿No? Así que vamos a cofre Y teletransportar Ah Pues ya estamos aquí Uy güey Lo que se resetea el shader No Aquí si está glitcheado Así que pues lo vamos a quitar ¿No? Realmente pues no tiene Mucho chiste Ocupar el shader Aquí adentro Que como que se quedó glitcheado Ah no Era esta cosa Bueno pues de todos modos No ocupamos aquí Pues el waypoint ¿No? Perdón El shader pack Así que Este Pues Osmium No ocupamos Simplemente pues vamos a Pues a concentrarlos En las cosas Que si ocupamos Nada más déjenme Llevarme esta antorchita De acá Que si funciona Ahí está Esta La iluminación Esto que es El hierro Quizás si lo terminamos Ocupando Porque si se dieron Se dieron cuenta Ahí de que Pues si lo estábamos Usando Para craftear Una que otra cosita Y Déjenme Ponerla Aquí A ver Ahí estamos Ok Esto es Más hierro Si lo vamos Vamos a ocupar Déjenme Ver cuánta redstone Tengo Tengo 64 Y 20 De acá Ok Yo creo que nos alcanza Para otro stack Pero hay que seguirle escarbando Yo creo que vamos a seguirle escarbando Donde andábamos Este es El nivel 11 Si Así que pues vamos a seguir Picándole aquí derecho No Este A ver si encontramos También Un Este Un diamantito Por acá Miren aquí justamente Encontramos un chinguero De redstone Ahí estamos De ese ya tenemos 64 64 No 52 Ya casi Este Silver Osmium Piedra Yo creo que la piedra Pues obviamente No la vamos a usar Ahí está Acá estamos Y pues hay que seguirle Picando este pedo Desgraciadamente No Este es Yellowite La neta no sé Para qué funciona El Yellowite Pero pues ahí la pone El juego Y pues yo creo que ya Con un poquito más De redstone Que justamente está aquí Miren aquí está El más mineral de hierro Si Ya valió queso Vamos a tener que generar Un mapa nuevo Para pues ¿Cómo se llama? Que nos ponga el Chosor Ya sé que Esto ya lo dije Mil veces Pero pues Nada más estoy Como que avisando A ver Pues ya está Carnales Este tanto desmadre Para nada más Un poquito de redstone Yo creo que voy a necesitar Hacer Pues otro Otro cofre Por lo mientras Voy a guardar A ver no Primeramente El coal Esto va para acá Este Esto de aquí Ya también ya quedó Lo vamos a comer Ah bueno Híjole Estos dos lo tenemos Que jalar Vamos a comer Rápidamente Para que nos suelte Un espacio Ahí está Tu regrésate La comida La vamos a aventar Aquí Esto es un músculo Y pues ya tenemos Nuestra redstone ¿No? Así que Pues vamos a seguir Carnales En lo que nos quedamos Que fue Eh El Hacer Ay wey Déjenme poner La mitad De este Aquí Para que estén Chingándole las tres ¿No? Ahí está Este Pues vamos a comenzar Con la power suit Helmet ¿No? Suit helmet Rechoso Eh Bloque del What the fuck Lápiz La azul Y no Purple choso No 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 Por qué Por qué Por qué A ver No No Power suit Helmet Ahí está Red choso Compound Ahí está No sé qué madres Apreté Pero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y un vitral Este Uno Dos Ay bueno Acá está Uno Dos Y vamos a hacer Varias Rápidamente Ahí está Cinco Cinco Y Redstone Aquí vamos a poner la mitad Y aquí la otra mitad Yo creo que vamos a jalar varios Ahí está Vamos a poner Mitad aquí Mitad de acá Y lo vamos a jalar Ahí estamos Ojalá no nos hayamos excedido Y Eh Ocupamos un bit Pues los paneles ¿No? Así que Vento para acá Este Esto se supone que es así Y lo demás Va Acá Así Ahí está Pues ya tenemos Nuestro power suit Y nos la vamos a ir poniendo Poco a poquito Carnales Nada más déjenme aventar Esta porquería Aquí Ahí está Y Esta ya la tenemos Oh Miren ya tenemos el heads up display Como no con todo gusto Ahí estamos Que es lo que se ve más chidito Que es una textura ¿No? Pero pues ahí está el heads up display Ahí voy a que se porque se activó esa madre Ahora Este Tenemos que buscar La El chest plate Que es este El power suit Ahí estamos Y necesitamos Cuatro de estas Dos de estas ya la tenemos El power core Se hacía con un bloque de Redstone ¿No? Y cuatro y cuatro A ver Entonces rápidamente Hacemos el bloque de redstone Ahí está Vente para acá Vente para acá El bloque de redstone Va aquí Y pues ya nada más Lo de menos es Atinarle de Pues como era Este pedo Para hacer este bebé Bueno si no es así Es al revés Este Esto va aquí Esto va aquí 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 Así Ahí estamos Y ¿Qué es lo que vamos a hacer? El alzheimer Ya saben El alzheimer Cuatro abajo Esta cosa en medio Y dos arriba ¿No? Entonces Es este en medio Cuatro abajo Y dos arriba Ah pues sí En la misma forma Del chestplate Ahí estamos Entonces Este también Oh ya nos estamos Pareciendo más A ambos No me déjenme quitarme Ahí está Ahora los pantalones Que se supone Que estos son fáciles Este Son cuatro Las botitas Y los pantalones Ah pues ahí está Entonces ya Uy bueno Entonces ya estamos Déjenme ponerle Que el clic derecho No funciona Con esta cosa Ahí está Los pantalones Ahí estamos Y ahora Nuestras botas Como no Con todo gusto Y al fin Tenemos La legendaria New logbook Entry unlocked Power suite Entonces pues ya la tenemos Carnales Ahora sí Se supone que Tengo que Brincar Un poquito Más alto Eso que es un zombino Este Y miren Si se dan cuenta Podemos respirar Bajo el agua Infinitamente Gracias a la Power suite Y también tenemos Salto impulsado Si se dan cuenta Pues brinco Un poquito más No se nota mucho Pero miren Brinco un poquito más Pero pues ahí estamos Como no con todo gusto No carnales Así que pues carnales Aquí le vamos a dejar Este Le Ahorita grabo La siguiente sesión No se me preocupen Y pues vamos a buscar Que es lo que necesitamos Ponerle Pues a las mejoras De este business Para que nos Este Como se llama Pues que nos Deje Pues Actualizar Perdón Actualizar Pues ponerle los upgrades A todo Las mejoras A todo este business Pues para que sea mejor Hagamos más daño Y pues que Lo que La que queremos Es la La barrier suite Para que pues esto se vea Pues bien chingón Como no con todo gusto No Y pues ya después Nos vamos a concentrar Pues en la Pues en la mothership No Así que pues carnales Espero que hayan disfrutado Estos episodios De De Minecraft Muchos mods Y shaders Así que nos vemos Después Después